Pasamos! Posición Paso Seis, cinco, tres Camino para el pador 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 3, 1 2, 3, 2, 1 2, 1 Lo es ya, lo es ya? Uy, muy bien. ¿Vale? Trabajé, cerré, con la mano. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. 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 Pasa, pasa.